¿Cómo se centrará la oferta de servicios TIC con la creación del primer centro de servicios compartidos de transformación digital? Enfocado en atender los retos empresariales, para demostrar que el futuro se logra uniendo esfuerzos y brindando nuevas oportunidades, en las que cada individuo debe dar lo mejor de sí, para hacer de la transformación digital una experiencia de vida, en la que pasaremos a ser parte de un mundo abierto a los datos y al conocimiento como nunca antes en la historia, para tomar decisiones que cimienten mejores sociedades.